¿Cómo se ha trabajado en los 18 años? Esta finca queda en 3 de mayo, la ruta 36, calle Rama 4. Las podas son a partir del primero de mayo, son empezadas a podar ahora y hasta más o menos hasta el 15 de septiembre más o menos se puede llegar a terminar de podar. Porque después viene la brotación y ya nos conviene podar. Y esa poda que yo le hago ahí es para que la poda sea a dos pisos y esa le da un cordón de uva para que no se pudra tanto. Aparte que ahora hemos empezado a cosechar con máquinas, este año hemos empezado a cosechar con máquinas y ya usted tiene que prepararle la poda para la máquina. Yo me he criado en la viña, me he criado trabajando. Yo de los 18 años que empecé a trabajar y a mí nadie me enseñó, ni el patrón, ni un ingeniero, nada. Yo aprendí viendo a la otra gente que estaba podando. Ahora se está con el tema de la poda. Después ya vienen los riegos, vienen las limpiezas de cupos que se llaman los canales, las atadas y todo eso. Después hay que sacar sarmiento, tironear. Y prácticamente usted trabaja todo el año porque el contratista no tiene nunca de chance. Trabajamos en el mes de mayo, empezamos a trabajar. Después ya viene la poda, la atada, después ya viene la cosecha, hay que cosechar. Y ahí después se vienen los riegos, hay que regar. Y cobramos 10 meses nada más. Pero ahora estaban diciendo que iba a ser una ley que iban a pagar los 12 meses. Pero prácticamente usted trabaja todo el año, los 12 meses. No tiene vacaciones, no tiene aguinaldo. Está bien que tiene un porcentaje, pero ese no es el caso. El sistema del contratista, usted tiene el 18% del porcentaje que tiene la finca, ¿no es cierto? De ahí del 18% le hacen descuentos de acarreo, ficha, impuesto al tacho. Y después eso va a la bodega y después se vende a Pecovita, hay una cooperativa. Se vende a la bodega y después eso se paga en 12 meses. Yo pienso que las cooperativas andan bien porque si no fueran por las cooperativas, nosotros mayormente el productor no tendría que venderle. Porque si usted no está metido en una cooperativa y tiene finca y la lleva este año y el año que viene me dice, mira, no te la traigo más porque en el otro lado me pagan más. Pero no es así. Usted se asocia a una cooperativa y, bueno, usted por poco que valga o no valga, usted la mete ahí y sabe que está la uva en la bodega. Porque si usted no estuviera metido en una cooperativa, no podría meter la uva para moler y nada. Yo siempre he vivido en esta misma calle. Me he criado en esta calle y siempre he vivido en esta calle. Que actualmente, donde estoy viviendo ahora, mi tío era contratista. Y yo me estaba por ir, en ese tiempo me estaba por ir al servicio militar. Y un año antes, mi tío me dice, mira, veniste a trabajar conmigo. Y ahí fui aprendiendo y toda la vida he vivido en esta calle. A mí me conocen toda la vida, cada 3 de mayo. Toda la vida. Y en el año 2010, me parece que fue, que cayó una manga de piedra a mí y que no me dejó nada, nada. Eso es triste para uno. Porque trabaja todo el año y en cuestión de segundos se lo lleva todo. Ahora tiene la piedra. Después ahora usted termina la poda, termina de atar y ya viene la brotación. Está con el corazón en la boca porque está con la helada. Si le cae una helada es como si le cayera una manga de piedra. Y ahí sí que no cosecha nada. No tenemos ayuda del gobierno, qué sé yo. Y hay gente que ya no quiere ni trabajar la tierra. ¿Qué va a hacer? O sea, mucha gente que ya se ha jubilado y gente que no quiere trabajar la viña. Porque está mal paga. Este año más o menos ha valido, va a valer un poco el uva. Pero ya que si valiera un poco mejor, que estuviéramos mejor, la mayoría serían todos contratistas, obreros al día. Los patrones trabajarían más las fincas y pagarían mejor. Hay muchas fincas que están todas abandonadas. Y eso no lo preocupo ahora nunca más.